Dos estrofas, el famoso poema de Doña Ana María Rabaté y Cerbe. Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé muy bueno, en vida, hermano, en vida. Tú serás muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conoces, en vida, hermano, en vida. Gracias. 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 Los embajadores grabaron con mucho éxito para discos Sonolux y la RCA Víctor, para Onix de Ecuador. Este trío se disolvió en el 56, aunque hubo algunos esporádicos reencuentros para grabaciones, especialmente para el sello Onix, los embajadores. Gracias. Gracias. Ellos han grabado y son muy conocidos y están en la memoria colectiva de los latinoamericanos, al menos de los años 50, 60, 70. Boleros como espinitas, no me olvides nunca, mil besos, mientras tenga corazón, te perdono, comienzos, amanecer guajiro, el vals a unos ojos, los pasillos mis flores negras, el romance de mi destino, tatuaje, hoja seca, etc., etc., o el recordado al vaso dolencias, o tierra querida, o si tú me olvidas de Jorge Arauja Chiriboga. En Quito, Guillermo Rodríguez fue contador en el banco de Pichincha y luego en la casa de cambio M.M. Jaramillo Arteaga, pero más pudo la música, y en hora buena, y abandonó su carrera. A inicios de los años 60, Guillermo Rodríguez integró el conjunto de Cuerdas y Fantasía, realizó varias grabaciones de antología. En el 64, Cuerdas y Fantasía acompañó al dúo Benítez Valencia en la recordada película En la mitad del mundo. Guillermo también vivió en Colombia, alrededor de cinco años. Ahí grabó acompañando a los famosos artistas de la época, a Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen, Patricia González y un largo etc. Años después, radicado en Quito, integró los tríos Los Diplomáticos con Pepe Quevedo, Joel Sánchez, los tres de América, los tres del Ecuador, incluso fue parte del trío Recordado a los Zimbayas de los hermanos Chiza. Pero un long play de antología es el Quinteto de Oro, cuya grabación lo produjo el municipio de Quito, con los maestros Enrique Spinguepes en el violín, Gerardo Guevara al piano, Segundo Guaña en la guitarra y René Bonilla en el contrabajo. También hay otro disco de antología, otro hermosísimo long play para la serie ecuatorianísima, el volumen 4, Guillermo Rodríguez, que fue acompañado por el conjunto Los Gatos. Sin lugar a dudas, Guillermo Rodríguez es de los pocos requintistas que ha trascendido con su música, más allá de las fronteras ecuatorianas. Ha deleitado con su música por lo menos a cuatro generaciones de latinoamericanos. Osho dice, ser creativo significa estar enamorado de la vida. Solo puedes ser creativo si amas la vida lo suficiente como para querer aumentar su belleza. Solo si le quieres traer un poco más de música, un poco más de poesía, un poco más de danza. Y Guillermo Rodríguez, además de haber sido un gran requintista, es un gran compositor, un ser muy creativo, muy talentoso. Compuso una serie de obras que cada día van ganando interés y aprecio especialmente por el mundo guitarrístico latinoamericano. De su inspiración son, por ejemplo, el albazo Don Guillo, que algunas de sus obras escucharemos en esta velada. Los pasillos Ilma, Mónica, Natalí, nombres de sus señoritas hijas. El San Juanito Consuelito, la tonada El cielo de tus ojos y un largo etcétera. Pues tenemos también al compositor quiteño Guillermo Rodríguez. Un aplauso para el gran maestro. Gracias Don Guillo por su generosidad, por su legado, por su aporte creativo. Su música, su voz y su requinto son patrimonio de este país. Mil gracias nuevamente y gracias por asistir a esta velada. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Esta tarde también se hace presente en este reconocimiento la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, SARIME, entidad creada el 15 de diciembre de 1999, a través de su presidente, licenciado Luis Beltrán. Bienvenido, maestro, a este homenaje a un gran requintista ecuatoriano, como es Guillermo Rodríguez Vivas. Cuando SARIME había propuesto el nombre de Guillermo Rodríguez, primero para que esté en el museo y conjuntamente con el maestro Julio Bueno y Mario Godoy, habíamos escogido ciertos nombres. Primero estaba el maestro Guillermo Rodríguez. Y ahora tenemos acá también al maestro Nicolás Villayos, que también va a ser homenajeado, no ahora, pero igual en la sala temporal, que ustedes cuando termine el espectáculo pueden pasar a visitar. Qué mejor para nuestro socio más mimado de todos y querido, pensarime que escuchar sus propias palabras, su propia trayectoria y su propio pensamiento. Corre el video. Corre el video. Siempre me gustó la música desde muy muchacho. Y justamente en el colegio yo me eduqué en el cebollar de los hermanos cristianos. Entonces ahí comencé yo con el asunto de primero el bandolín. Yo siempre fui aficionado a la música, entonces el primer grupo que yo formé fueron los troveros criollos, con Gonzalo Moncayo, Luis Romero y César Vaquero, que era uno. Ya me salió mi primer contrato para Guayaquil, para acompañar a la Reina del Pasillo, como fue Carrota Garamillo. Sentía muy orgulloso una figura tan grande como Julio Garamillo. Yo fui el primer requinto de él en las grabaciones de Julio Garamillo. Llegamos a hacer el tercer trío en el mundo. A ver, primero fueron los Panchos, Diamantes y Embajadores. Ahí es cuando Alfredo Gil, el requintista de los Panchos, públicamente me bautizó como el requinto de oro de América. Qué bien. Entonces repito, esa distinción tan grande a nivel mundial, yo digo, Alfredo, te agradezco por ese bautizo, ese eudónimo tan lindo. Pero también perjudicial, le digo, porque en mis giras, como me llaman el requinto de oro de América, me robaron el requinto, creyendo que era de oro. Mamá, vamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Querido Guillermo, me permiten que me bajen este pequeño recuerdo para ti, para que sepas que los artistas ecuatorianos, tus compañeros y las generaciones que vienen, siempre llevarán tu nombre como ejemplo. ¡Gracias por ver! 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 integró el conjunto Los Barrieros, dirigido por Rodrigo Barreno. Actuaron en muchos espacios con gran éxito y en las programaciones de Radio Quito, Radio HCJB, La Voz de los Andes y otras emisoras capitalinas. Contamos con la presencia también en este espacio del trío Pichincha, que está bajo la dirección de Javier Torres. Esta agrupación pertenece al gobierno de la provincia de Pichincha. Tiene 11 años haciendo música. Ha representado al Ecuador en Estados Unidos, Colombia y en todas las provincias del Ecuador. Está integrado por Frank Verde Soto en el requinto y tercera voz, Juan Carlos Granja en la guitarra y segunda voz y Javier Torres, primera voz y bajo. Interpretarán las canciones A unos ojos en vals de Hernán Videla Flores y No me queda más de Ricky Vela a ritmo de bolero. Fuerte los aplausos para el trío Pichincha. Queridos amigos, un saludo muy cordial del trío Pichincha. Para nosotros es un orgullo, un motivo de satisfacción cantarle a una de las eminencias musicales que tenemos acá. Fuerte el aplauso para don Guillermo Rodríguez. Sí señor, que Dios me lo bendiga. El maestro Nicolás Fiallos también lo tenemos por acá, un gusto saludarle de verlo acá también, un fuerte aplauso. Nos van quedando poquitos y creo que están quedando los mejores, diría yo. Don Guillermo, pues de nuestra parte queremos hacerle este homenaje. Somos el trío Pichincha y queremos hacerle partícipe de que vamos caminando, analizando su escuela, porque lo que usted dejó es una escuela maravillosa. Así es que la gente que viene atrás de nosotros y la gente que seguirá viniendo como músicos siempre recordarán a Guillermo Rodríguez y su trío Los Embajadores. ¿Verdad que sí? ¿Cómo no? Vamos a iniciar, queridos amigos, con un hermoso bolero, seguros de que cuantos boleros hermosos, maravillosos ha interpretado don Guillermo. Para ustedes y para su distinguida esposa también, que disfruten esta tarde de estas canciones del trío Pichincha. Nuevamente quiero pedir fuerte el aplauso para el maestro Guillermo Rodríguez, se lo merece. ¡Gracias! 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 No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y de lágrimas. No me queda más que aguantarme mi derrota y desearme la felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Esto que no es el amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, de que un día te quedarás conmigo. Amor daba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como amigas. Aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me importa. Esto sí fue amor, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Aunque siempre lo renuncies, para mí fueron más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, de que un día te quedarás conmigo. Amor daba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como amigas. Aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me importa. Esto sí fue amor, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Aunque siempre lo renuncies para mí, vuelo más bello. 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 Yo quiero escuchar, pero de corazón. Viva Guillermo Rodríguez. Y fuerte ese aplauso para nuestro Maestro que lo tenemos acá. Maestro, que Dios me lo bendiga, y que lo tengamos muchos años más acá con nosotros, para nuestro orgullo de los ecuatorianos. Maravilloso que le eligieron el requinto de oro de América, en México, no siquiera acá en el Ecuador, ¿verdad? Eso es maravilloso. Fuerte ese aplauso para nuestro homenajeado. Seguidamente, una canción que la interpretó usted con los hermanos Gervis, ese trío maravilloso que nos dejaran esa escuela maravillosa. Es el que vamos a interpretar el trío Pichincha en ritmo de váls, a unos ojos. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora y por eso yo los amoro y hasta el fondo del alma me embereza saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso y se llenan de amor cuando los beso y se llenan de amor cuando los beso Y tienen en su fondo cristalino, la divina pureza de tu alma, ay la divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me envejeza Saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando lloro Recuerda que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos, y me vuelven la paz con su ternura Ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me envejeza Saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor Cuando los beso Muchísimas gracias Gracias, nos deja maravillosas canciones Nos deja maravillosa herencia, maestro Muchas gracias por invitarnos a este trío de amigos vuestros El trío Pichincha Fuerte los aplausos para el trío Pichincha Que hoy nos ha honrado con su presencia Pero seguramente ellos se quedan aquí todavía Porque viene otra participación En lo que el trío Pichincha les acompañará Pero antes, Guillermo Rodríguez Vivas Grabó con los Troveros Criollos Que estaba integrado por Gonzalo Moncayo César Barquero, Luis Romero Luego con el guitarrista guayaquileño Teodosio Palomeque Acompañó al dúo Jaramillo Valencia Que estaba integrado por Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia Y también a Doña Carlota Jaramillo como solista La Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador FENARPE se hace presente a través de su presidente El doctor Rafael Heredia En este homenaje realizado al Requinto de Oro Guillermo Enrique Rodríguez Vivas Bienvenido doctor Distinguidísimo público Maestros Guillermo Rodríguez Gran amigo Distinguido compañero De Saizé Nicolás Fiallos Maestro Guillermo Recibe el saludo Respetuoso, cordial y fraterno De la Federación de Artistas Profesionales del Ecuador FENARPE Porque te tenemos Los miles de artistas de todo el país Que están Bajo la bandera de FENARPE Te recordamos Porque tú fuiste también un fundador de la Federación de Artistas No solamente fuiste un gran ejecutante También fuiste un luchador Por los artistas del país A ellos te traemos nuestros aplausos Nuestra gratitud maestro Porque fuiste el fundador de la Federación Y el fundador de la Asociación de Artistas Profesionales De Pichincha En el año de 1967 Cuando nos referimos A Guillermo Rodríguez Vivas Hablamos De una leyenda Bibliente Del pentagrama nacional Retornamos A las entrañas mismas De nuestra cultura musical Recorremos El tiempo Hacia el pasado Y recordamos A los más grandes Artistas ecuatorianos Y latinoamericanos Capitaneados Desde luego Por ti Gran maestro Guillermo Leyenda viviente Porque en los países Que dignamente Nos has representado Lo has hecho No solamente como el integrante De los embajadores Lo has hecho Como el embajador De los embajadores Dejando impregnado El nombre del Ecuador Y de nuestros artistas En el pedestal De los más grandes Intérpretes de la música Por todo ello Por tu trayectoria Por tu don Grandes artistas Como el Güero Gil Requintista Del famoso Trio Los Panchos Te bautizó Como ya lo han dicho ahora El requinto En América Y no aquí Sino en México En uno de los países Más complicados Para trascender En la música Por ello Te obsequió El requinto El primer instrumento Que lo trajiste Al Ecuador Que al pasar De los años Lo fuimos acogiendo Hasta que hoy en día Lo consideramos Como uno de los Nuestros instrumentos Pues Está presente Casi en todos los eventos Que los artistas tenemos La Federación De Artistas Profesionales Del Ecuador Finalmente Quiere hacer extensivo A través de la Secretaria Ejecutiva De la FENARPE La doctora Maritza Novoa La condecoración Al mérito La máxima Distinción De los artistas Ecuatorianos Recibe maestro Este Este presente Como recuerdo De todos los artistas Del Ecuador Gracias Por todavía Contar con tu presencia Y finalmente Para terminar Viva Guillermo Rodríguez Bueno y a continuación Vamos a seguir Disfrutando De la buena música Y ya nos acompaña Paola Aranda Ella es cantante Lojana Quien emprendió En la música Desde los 20 años De edad Es multifacética Interpreta Todos los géneros musicales Actualmente Es parte del gobierno De provincia De Pichincha Paola Ha grabado Un CD Denominado Parte de mí Y se encuentra Trabajando En su segundo volumen Hoy Se ha dado cita Para compartir Un tema Que lleve El mismo nombre Del homenajeado Guillermo Rodríguez Muy buenas tardes Voy a dar unas palabras Muy cortitas Quiero agradecer Infinitamente Aquí al Museo Del Pasillo Por brindarme La oportunidad De venir A este homenaje Tan maravilloso Tan importante Como es a usted Maestro Guillermito Estoy muy contenta De venir a cantarle Este día Esta canción Que el señor Comunicador social Víctor Condo Esquivel Que actualmente Reside en Estados Unidos Pero es un ser humano Maravilloso Azogueño Y Marcos Cárdenas Saavedra Quien hizo la música Realizaron esta composición Dedicada al maestro Guillermo Rodríguez Que mejor nosotros Venir al día de hoy Quienes formamos Parte de esta canción A cantarle al maestro Así que Un aplauso fuerte Para el maestro Gracias Tus manos recorren Aquel cuello de encanto La cintura soñada La caricia es tanto Precursor del requinto Genial del pasillo Eres de América Quiteño Coal panecillo Eres de América Quiteño Coal panecillo Adornas Adornas versos Que se conjugan En canto Junto ensambles sonoros Que siente y que llora En los entrastes Muy lleno Pintas Nostalgias Y con lágrimas Del corazón Pautas Recuerdos Víctor 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 Dondo Esquivel Dedica estos Versos Al consagrado Maestro Guillermo Rodríguez Requinto De Oro Del Ecuador Con tus Cuerdas De Oro Enfrías Madrugada Tus serenatas despiertan, amores dormidos, la tristeza se alegra, evocando conquistas y con tu excelso encuadre se dibujan sonrisas. Y con tu excelso encuadre se dibujan sonrisas, Guillermo Rodríguez, del Ecuador son tus manos, celosas se decan de voces, pardos y cantores. El embajador de nuestros ritmos y con los jervis aportas nuestra cultura. Y con los jervis aportas nuestra cultura. Muchas gracias. Sabes lo que es amor, es un deseo, en parte es terrenal y en parte es santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Y que viva el Ecuador. Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quemas. Que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo, cuando tú te alejas. Que está lejos de mí, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo. Cuando tú te alejas. Que está cerca de mí, que está conmigo, que está conmigo, cuando tú te alejas. Música Música Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quemas. Que está lejos de mí, que está conmigo, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo, cuando tú te alejas. Música Que está lejos de mí, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo, cuando tú te alejas. Música Bueno y en esta ocasión la juventud también se hace presente en este homenaje y se trata del trío de los hermanos Alvarado Payango. Está integrado por Jorge Alejandro, Jen Carlos y Omar Ariel. Los jóvenes desde temprana edad se vincularon con la música en su provincia, para luego trasladarse hasta esta ciudad. Y han participado en algunos concursos, los cuales les han hecho acreedores a varios premios, entre ellos la grabación de tres temas musicales, así como también haber compartido ya con música y contar con su propio instrumento, gracias a la generosidad de uno de los luthieres de nuestro país. Hoy nos van a interpretar temas musicales especiales. Está el canelazo de Gerardo Arias y Arias y el pasillo Tu Juramento de Leonardo Páez. Fuertes los aplausos entonces para el trío de los hermanos Alvarado Payango. Música Tu juramento de un día lo mantengo en la memoria, él revive nuestra historia, tan amarga vida mía, recordarás que te plato en mis brazos por mi suerte, yo te querré hasta la muerte. Me decías, soy yo santo, hoy te miro tan lejana, y en mi corazón te llevo, no pienses que un amor nuevo, todo será mi pecho amante. Que así nos trata la muerte, unidos por la amargura, de una idéntica tortura, hasta que llegue la muerte. Música Música Hoy te miro tan lejana, y en mi corazón te llevo, no pienses que un amor nuevo, todo será. Música Mi pecho amante, que así nos trata la muerte, unidos por la amargura, de una idéntica tortura, hasta que llegue la muerte. Música 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 Abra la puerta señora, ven dame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta que daré chumadito. Abra la puerta chumadito, abra la puerta chumadito, abra la puerta señora, ven dame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta que daré chumadito. Música 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 Abra la puerta señora, ven dame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta que daré chumadito. Pase bien pronto por favor, quiero olvidar lo que es dolor, ya estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor. Música Música Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor, ya estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor. Música 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 Nosotros nos sentimos muy contentos de formar parte de este elenco de artistas, que nos hemos reunido esta tarde para homenajear en vida a Guillermito. Música Me siento muy contento de estar con su familia, que conozco a unos pocos, a unas pocas también, y parte de las creaciones de Guillermito, está un sanjuanito que le hizo justamente a Consuelito. Música 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 Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, como había dicho el compañero Víctor, es un placer y un honor poder ser parte de este sentido homenaje al maestro Guillermo Rodríguez, para quien pido un fuertísimo aplauso. Música 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 Te juro que te amé con todo el alma, con la intensidad de amor primero, he retornado a mi completa calma, y a nadie amaré, Amor no quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, pero no te olvido. Música Música Bueno, y que viva el maestro Rodríguez. Música 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 No importa que hayas torturado mi vida, no importa que dejes, al ser que diga querido, lo que has hecho es robarme la calma, y odiarme sin piedad, y sin miedo. Música Olvida, mujer, olvida, pero no me odies, ya no te quiero, pero no te olvido. Música Música Me has condenado, aquello viva triste, a que pasen mis horas a mal grato, y a mi felicidad. Música 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 Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, en la sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, en la sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas. Si te vas, si te vas. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Me preguntaban hace un rato qué me parece a mí estar en este homenaje a un grande, grande, grande Guillermito Rodríguez. Lo conozco, creo que hace unos 12 años tal vez, y he tenido el honor de compartir con él algunas veces el escenario y otras veces en el estudio de grabación. Él siempre, siempre me contaba que, gracias a él, los requintistas que ahora tocamos en el Ecuador, pues los requintistas yo no me considero un requintista, solamente me toca tocar este instrumento con lo poco que se puede hacer. Pero es gracias a él, gracias a él, gracias a Guillermito, porque fue él quien introdujo el requinto en el Ecuador. Y como decía Mario en la parte introductoria, que Alfredo Gil, el inventor del requinto, el requintista de los panchos, le regaló un requinto que él trajo al país y le tituló el requinto de oro de América. Y él siempre me contaba que cuando él llegó acá, pensaban que el requinto era de oro y se lo robaron. Son las historias que Guillermito me ha conversado en nuestros momentos de compartir el escenario. Entonces queremos rendirle un homenaje, nosotros como trío hacemos algunas canciones románticas como las que les presentamos ahorita, pero queremos cantar una de las canciones de Guillermito, con sus arreglos y sus cosas. Ojalá podamos y no nos, como dicen en Quito, no nos jalemos. Porque es un formato particular el de Guillermito, tocar su pulsación, sus cosas es realmente un compromiso. No nos queremos meter en esa área porque es complicado. Pero bueno, vamos a cantar una albacita. ¿Cuál era? Dolencias, dolencias. Dolencias, 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 dolencias. Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi cuenta Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga La piedra se desmorona y el calicán no parece La piedra se desmorona y el calicán no parece No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Así Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido La piedra se desmorona y el calicán no parece La piedra se desmorona y el calicán no parece No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Lo que se tiene que hacer para vivir así como Guillermito tantos años La música y el trago No chupes Un amigo mío que lo fuimos a festejar hace como unos dos meses por el cumpleaños número 100 El cumpleaños número 100 y él me dijo Navigio ven que te voy a dar dos consejos para que puedas llegar a los 100 años como yo Me dijo Pero muchas gracias claro Entonces me dice verás En la vida una de las cosas que a nosotros los varones Nos genera mucha preocupación Mucho estrés Son las mujeres No tengas muchas mujeres me dijo Ojo que eres una persona mayor y hay que Acoger los consejos que a uno le dan Dijo que no tenga muchas Otro de los problemas que a uno lo llevan también a tener una situación que Le afecta la salud Es el dinero No tengas mucho dinero Depósitalo en mi cuenta Así me dijo Entonces yo estoy pues Tomando el primer consejo porque el segundo pues no tengo para Depositarlo en la cuenta Los embajadores grabaron un bolero Famoso, muy conocido Se titulaba Espinita Nosotros hace tiempo Tomamos esta canción en un formato Que creo que es el El original Antes de que Guillermito haga ese arreglo Era una guaracha Nosotros vamos a ver si podemos Rendirle un homenaje en una parte a Guillermito Nos vamos a pasar de ritmo a ver si podemos Para que nos acompañen todos Esto dice así Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y magrarte con una traición Eres como una espinita que se me ha tapado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me haga Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amando No más de ti Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y magrarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión En esta parte vamos a cambiarnos A la versión de Guillermito A ver si nos sale Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y magrarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando con mi juventud Este cruel martirio Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este bello amante Es lo más de ti Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con mi juventud Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás matando Que me estás matando de pasión Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Que se escuchen esos aplausos Y que viva Guillermo Rodríguez Bueno, quería decirles Que aquí hay muchísimas sorpresas Grandes sorpresas Y mientras ya les cuento Quiero decirles que Guillermo Rodríguez Vivió en Medellín, Colombia Cinco años Ahí acompañó en las grabaciones Con su requinto Varios artistas ecuatorianos Y extranjeros Entre ellos Julio Jaramillo Limpo Cárdenas Lucho Bowen Patricia González Y otros Así como también Luego de esto Regresó al Ecuador Donde Él participó Fue parte De grandes agrupaciones Como los diplomáticos Los tres de América Los tres del Ecuador Y los Zimbayas Así como también El Quinteto de Oro Esto es parte De la rica trayectoria En la que conjuga La interpretación Y la creación Del personaje de hoy Guillermo Rodríguez Vivas Bueno, ustedes Ya saben Lo que va a suceder Seguramente Porque ya vemos En movimiento Al maestro Guillermo Vamos a tener El agrado De compartir De alimentar Nuestro espíritu Con el homenajeado Guillermo Rodríguez Vivas Quien junto Al reconocido Maestro Eduardo El Chocolate Morales Quien inició Su carrera musical En 1970 Y ha acompañado También a varios artistas En sus grabaciones Y participaciones Ha sido reconocido Por varias instituciones En su labor musical Actualmente Trabaja En la Fundación Teatro Nacional Sucre Y precisamente Con ellos Vamos a endulzar Nuestro corazón Nuestros oídos Nos presentan Las canciones El pasillo nocturno De Homero Iturralde Y Ángel de luz De Benigna Dávalos Con el aplauso De ustedes Señoras y señores Recibimos Al maestro Guillermo Rodríguez Vivas Y al maestro Eduardo Chocolate Morales Muchísimas gracias Lo único que puedo decir Yo les pago De hacer este Bonito homenaje Llevaré mi corazón Siempre Voy a interpretar Para ustedes Unas dos piezas En agradecimiento A este lindo homenaje Fuertes los aplausos Por el maestro Unas dos piezas Unas dos piezas Unas dos piezas Unas dos piezas Escúridos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video